Jorge Ediverto Alemán de 37 años fue asesinado cuando salía de su casa en la colonia Delgado de Cojutepeque. La víctima se dirigía a traer a su hija, donde la madre, para luego llevarla al colegio. Según las autoridades, Jorge Alemán tenía ocho meses de vivir en la zona con un familiar por lo que sospechaban que antes vivía en zona de pandillas contraria. Alemán era mecánico y pertenecía a un club de motocicletas. Este es un informe de laprensagráfica.com